Sí, conforme a la reunión que recién acaba de culminar, los operativos para la policía van a ser fuertes, como se dijo, desde el día 21, tres puntos fundamentales. Uno es en el Parque Hipólito Irgoyen, allí con una fuerza muy importante vinculada a la prevención de actividades que van a iniciarse de la mañana hasta última hora de la tarde. Y luego hay dos concentraciones, digamos, en sectores de Valle Grande y del Niüil. Se van a también hacer controles muy importantes vinculados en ese caso al no consumo de alcohol, los controles van a ser sobre las personas y sobre los vehículos, en ese aspecto le encargamos, así como dijo el Presidente del Consejo, a los padres que sean responsables, fundamentalmente sobre la conducta de ellos y de los chicos, que por allí uno pone especial énfasis en los chicos, pero también son los padres los grandes responsables de controlar la conducta de cada uno de ellos. de los chicos, va a haber toda la fuerza policial dispuesta, estamos con el Comisario Videla de Policía Vial que va a ser también muy importante en cuanto a su personal y la conducción de los diferentes actores. Y también ha estado presente el personal de cuerpos especiales, toda la prevención, Comisaría 32 también va a tener una importante tarea vinculada al operativo en el Parque Hipólito Yrigoyen. Tengamos en cuenta el 21 también, algunas otras islas vinculadas a otros parques, también se va a trabajar con el resto de las unidades especiales de la policía.